Allí desde nuestra unidad de vinculación tecnológica presentamos dos proyectos en las jornadas que en el día 6 y 7 de diciembre se desarrollaron en el marco de la Universidad Nacional del Litoral y con una participación realmente muy importante de todas las universidades del país y diferentes actores que están vinculados a la transferencia de tecnología. ¿Cómo surgió la organización? ¿Cuál es el objetivo de estos encuentros? Bueno, las jornadas académicas se hacen cada dos años y en este caso se convocó a la presentación de trabajos académicos que en distintas temáticas muestran experiencias o casos de vinculación y transferencia tecnológica. En el caso de nuestra universidad presentamos la experiencia del portal de vinculación tecnológica, el portal de la UBT, que realmente es uno de los más completos que hay en el país y de los primeros que se hicieron en el país. Y después el caso de UNRC Startup, el programa de incubación, donde también teníamos los procesos de evaluación que el MinSid hizo sobre ese programa, que habíamos tenido muy buenas valoraciones. Entonces esos fueron en tanto a la vinculación, herramientas para la vinculación con el portal y en caso de desarrollo emprendedor, UNRC Startup.